Tenga mucho cuidado, los delincuentes siguen al acecho. Ocurrió en la localidad de Puente Aranda. Este sujeto en moto aparenta ser un ciudadano común. En realidad se detiene porque ya identificó a su víctima. Se sube al andén, espera unos segundos para lograr su cometido y calcula el momento indicado. Avanza y rapa el celular. Es tan rápido que el movimiento es casi imperceptible en cámara. Y como en otros sectores las personas están más alerta a las motos que se suben a los andenes, ahora los delincuentes van acompañados, como en este caso en la localidad de Usaquén. El delincuente amenaza a una mujer, le quita el celular y corre hacia su cómplice que lo espera en una moto. En promedio se roban 151 celulares al día en la ciudad. Denunciar es el primer paso para que las autoridades de policía y las autoridades judiciales puedan investigar la ocurrencia de este tipo de delitos. Y aunque es un delito que parece menor, sí afecta la seguridad en los barrios. Es importante atacar estas redes dedicadas al tráfico de partes y de celulares. El secretario de Seguridad anunció que intensificarán los operativos para frenar el mercado ilegal. Y estamos persiguiendo todos los eslabones de las economías ilícitas que afectan a los ciudadanos. No solamente prevenir el hurto, sino también intervenir aquellos establecimientos en donde estén vendiendo, por ejemplo, celulares hurtados. Chapinero, Bosa y Los Mártires son las localidades con mayor incremento de este delito durante 2021. Gracias por ver el video.